Mi nombre es Paola Rivera Pagón, tengo 23 años, estudié la UPR de Arecibo, el Departamento de Sistema de Oficina en Fácil Legal. Para mí representar a la UPR de Arecibo es más que un orgullo, es mi alma mater y para mí es sumamente importante, ya que significa muchas cosas, uno como estudiante tener la oportunidad de representar la universidad, no es una tarea fácil pero se puede, es un orgullo realmente pertenecer a esta institución y representar dignamente los colores.